A los 19 días del mes de marzo del 2021, siendo las 9.45 horas, en dependencia del Salón Cultural Melipal de la ciudad de Esquel, se reúne la Comisión de Poderes del Cuerpo, en la misma se encuentran presentes las concejales Valeria Saunders, Karina Otero y María Martínez. Con el fin de analizar los diplomas del concejal electo Matías Pablo Peláez, del análisis surge la aprobación de los mismos, estableciéndose que no existen objeciones a título ni incompatibilidades para que asuma su banca. Sin más, se da por concluida la reunión de la Comisión de Poderes, remitiéndose a la Presidencia del Cuerpo una copia de la presente acta. Firmado Saunders Otero Martínez A continuación, le pediremos al concejal Peláez que pase para tomarle juramento. Matías Pablo Peláez Matías Pablo Peláez jura por la Constitución Nacional y se compromete ante Dios, la patria y su familia a desarrollar su cargo de concejal para el cual ha sido electo. Sí, me comprometo. Si así no lo hicieres, que la patria te lo demande. Aplausos Aplausos A continuación, daremos paso al punto 3, hora de preferencia. Consejal Peláez Señor Presidente Quisiera manifestar en este recinto y ante mis pares, la necesidad de llevar adelante políticas de Estado con normativas claras y precisas para todos los ciudadanos. Que no dejen en una nebulosa temas trascendentales para el correcto desarrollo de la ciudad y para la vida democrática del Estado, en este caso municipal. En este sentido, le recuerdo la enorme responsabilidad que nos dieron los vecinos eligiéndonos para legislar. Creo importante poner especial atención en la legislación que a este cuerpo compete. Digo esto porque han existido diferentes opiniones y desencuentros en cuanto a la interpretación de la ley 12 de igualdad de política de género. A tal punto, señor Presidente, que usted mismo me ha manifestado interpretaciones diversas en distintos momentos de los cuales le consulté y realicé mi descargo en relación al tema. Ante el pedido de licencia del concejal electo Juan de Betac y su posterior renuncia. Ante esta falta de claridad en la interpretación de la ley y ante la necesidad de responder a la representatividad que el voto popular nos ha otorgado, desde el Partido Justicialista hicimos un acuerdo partidario solicitando además opinión del órgano competente, el Tribunal Electoral Provincial. Es por eso que ingresaré en varios una nota de solicitud para que este honorable cuerpo eleve un pedido a la Justicia Electoral Provincial con el objeto de que ponga luz sobre este tema. Señor Presidente, si no podemos poner claridad sobre temas competentes a nosotros, los concejales, y a la legitimidad otorgada, cómo vamos a legislar correctamente para nuestros vecinos.